que hacían eso y cumplían. El lanzamiento, aquí viene la sesión, está conectando batazo enorme, profundo por el jardín de la derecha. La bola se va elevando, se va elevando. Se fue la bola. Cuadrangular para Michael Deleón. Dos más para los tígeres. Tras por cero el partido. Dale un cuadrangular a tu salud con los medicamentos enédicos y línea azul. Línea azul, producto con calidad certificada. Calidad Infaca. Anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home. Una asesoría inmobiliaria diseñada a tu medida. Síguenos como arroba MR Home RD Fernan. Estoy averiguando, pero creo que yo tengo muchos años viendo a Michael aquí. Yo no me acuerdo dando un cuadrangular. Yo pienso que es el primer horror. Vamos a confirmarlo, porque también yo espero que para mí no tenga los secuaces atrás listos para traer esas, porque eso también sería importante. Así que cuadrangular desde que salió. Rayfield también dio unos pasos y después se dio cuenta que no tiene nada que buscar. Y la pelota está corriendo bien hoy. Miren las banderas. Están bastante calmadas hoy. Buen swing, la verdad. Y el juego ahora tres carreras por cero. Dos cuadrangulares de los tígeres.